Me consentí, voy a morir, me incomodé, vine sin ti, no, no Arriba pasión Hace tiempo que mi vida no tiene valor Será porque adentro a mí huye un gran dolor Tú decidiste no volver, amor Aquella noche yo morí Y desde esa noche nunca más volví a reír Debo ver todo el vestido de los pies que tienes Parece que ahora siento en ti, mi amor No, 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 que te he perdido para siempre Y como te digo que vencí a vivir Si cada noche me muero de recordar Tu gran amor, tu triste adiós Y tu cariño, con vivir de mí No puedo vivir sin ti Lejos de ti, voy a morir Lejos de ti, voy a morir Ay, como duele vivir sin ti Lejos de ti, voy a morir Ay, como duele vivir sin ti Lejos de ti, voy a morir Arriba las palmas, tu locación Dale, 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 dale Fuiste mediendo entre mis veras Y no se ha vuelto a volver, mi amor Tus besos crearon cerdas Difíciles de escapar Imposible derribarlas, mi amor No surgí mejor que la vida entera No hubo razón para que tú te fueras No hubo todos mis sueños Mi vida, mi alma y mi corazón Ven, devuélveme el amor Que tu alma me robó Devuélveme la vida Y tú fuiste toda mi veridad Fuiste mi felicidad Devuélveme la vida Devuélveme mis caras De verdad Que llevas en tu mi vida De amor Y llevas en toda la felicidad Y tú fuiste toda mi vida Que tu alma me robó Devuélveme la vida Y tú fuiste toda mi verdad Fuiste mi felicidad Devuélveme la vida Arriba las palmas Arriba las palmas Arriba las palmas Arriba las palmas Devuélveme la vida No lo anula Devuélveme la vida No sigue Arriba las palmas ¡Válas! Bailando de Argentina, los rapos de la pasión Seguimos con las palmas arriba, todo el mundo haciendo palmas Las palmas, las palmas de todos arriba, con la rima ¿Cómo dice? Chiquilita, yo te quería Chiquilita, te dejaste así Aquella noche yo llame, te entregué mi corazón Aquella noche, te llamamos un dolor Chiquilita, chiquilita Me dejaste así, al pasar el tiempo te olvidaste Y me fuiste de mi lado, pero igual yo te sigo a amar Te sigo a amar, te sigo a amar Y se marchó, y se marchó, y se marchó Arriba, masión, esto sigue sonando en vivo Esto suena así para todas las mujeres solteras De toda la Argentina, para todas las mujeres románticas No te vayas, no me dejes Quédate conmigo un ratito más Yo quiero llorar, pero no aguanto Es que yo te amo tanto, tanto Y no puedo dormir si vos te vas Lea, no te vayas, yo te quiero aquí conmigo Porque tú me haces falta, no me dejes tan solito Si yo te amo, yo te quiero, te quedas rojo conmigo Baby, ya tú sabes, te quedas rojo conmigo Y no te vayas, yo te quiero aquí conmigo Porque tú me haces falta, no me dejes tan solito Si yo te amo, yo te quiero, te quedas rojo conmigo Baby, tú me matas, te quedas rojo conmigo ¡Ya tú, ché! ¡Arriba! Para visar ganas, apresente ahí ¡Viste! ¡Vo, vo, vo, vo! Hay gente de Bahía Blanca también ¡Ya! ¡Como! Y no, no, no No te vayas, yo lo pido Por favor, no, no Eres tú la que me llena de pasión Eres tú mi luz, mi vida entera Amor, amor Y eres tú la que me llena de pasión No, 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 no Eres tú mi luz, mi vida entera Amor, amor Mi vida entera Mi vida entera Muchas gracias, pasión Y esto sigue Saludamos a toda la Argentina, a todo San Juan, a Chile Que vamos a estar este mes por allá A toda esta tribuna hermosa que como siempre La se la aguanta a todo pasión Y está en este arranque a Rafa Y esto dice más o menos así, a ver Quiero que todos hagamos palmas Las palmas arriba, las palmas arriba de todos Dale, 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 dale Porque esto es Rafa Eso De la Rafa que en pasión Como dice No vuelvas más, yo no te quiero ver He sufrido tanto por tu querer Como dice Un poquito más fuerte y como No vuelvas más Y nunca más Oro, oro, oro Hoy tiene que bailar mi corazón Yo creo más que en tu falsa voz Mentirosa Mentirosa No vuelvas más De aquí Y nunca más A mis brazos ¡Dale! Mentirosa Mentirosa No me decías Esa era solo para ti Mentirosa No me decías Que sin mi amor no harás feliz Mentirosa No me decías Y me borrabas En mi gran amor Mentirosa Yo te creía Me detrojaste el corazón ¡Muchas gracias! Un aplauso bien fuerte Y quiero las palmitas bien arriba de tu pasión Porque esto sigue Y es un tema dedicado para toda la Argentina Y esto dice Yo sé que con el tiempo tú la pagas Y te añadoras Y te añadoras Arriba ché Baila Uruguay Baila Chile Vamos Santa San Juan Vamos Isabel Estás pidiendo, estás pidiendo Que me quieres, que me amas Tu despedida, tu desengaño y nada más Estás pidiendo, estás pidiendo Que me quieres, que me amas Todo es mentira, tu desengaño y nada más Yo sé que con el tiempo tú la pagas Engañadora, engañadora Yo sé que con el tiempo tú la pagas Engañadora, engañadora Yo sé que con el tiempo tú la pagas Engañadora, engañadora Yo sé que con el tiempo tú la pagas Engañadora Arriba las patas Dale, dale, dale Dale que nos vamos No, 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 no Porque esto fue Rafa ya Eso Esto ha sido Rafa ya Muchas gracias Gracias